El presidente del Córdoba Club de Fútbol ha atendido a la prensa en el antepalco del Arcángel este mediodía con motivo del acuerdo con el Naranjo, en virtud del cual la entidad Blanquiverde tendrá un equipo femenino en segunda división. En no parar de cómo se ve desde que llegamos de hacer cosas, quiero que sepan que la misma intensidad que hemos tenido en estos cuatro meses desde que llegamos a la gente en el club, como va a ser la misma intensidad, no vamos a parar. Y en ese no parar de esta nueva etapa con otra visión, quizás habiendo estado obligado a parar un poquito el balón para afrontar la temporada que viene, pues el primer paso que andamos es anunciarnos la asociación del equipo femenino de Naranjo, como se ve el equipo que vivía en la segunda división de la Liga de Fútbol Profesional, y que como paso creo que casi obligado por parte del Córdoba Club de Fútbol, pues ya sabéis que la mayoría de los clubes profesionales tienen su sesión femenina, una sesión femenina que está en auge, que creo que tiene, de mi punto de vista, un hueco importante dentro del fútbol a nivel nacional, creo que tendrá su cuota por el Córdoba y quiere estar representado dentro de esa Liga de Fútbol Profesional, y para ello hemos tomado la iniciativa de absorber el Naranjo de cara, pues bueno, con las mismas intenciones que con la del primer equipo masculino, pues intentar que llegue a lo más alto posible y que estemos bien representados por las chicas, y que de verdad, pues, ellos sigamos a ser un club grande, ¿no?, porque un club grande es, a parte del primer equipo que es nuestra pequeña y gran obsesión, pues consigamos tener un equipo femenino que también lo sea. Lo importante, para nosotros, desde que iniciamos la conversación hace ya unos meses con el Naranjo, pues era partir con una estructura ya formada, que digamos que no deberíamos de perder tiempo en crear una estructura nueva, el año que viene hay cambio a la segunda división, creo que ahora mismo la conforman cuatro grupos, ahora hay ocho grupos que faltan, y se quedan en dos, yo creo que todo esto forma parte de la política de la Liga, de crear una primera y una segunda división competitiva a nivel nacional, y creo que estamos en esa transición de selección de los equipos que deben estar en esas ligas, en esas categorías. Por lo tanto, nosotros creíamos fundamental ya que desde este año partiéramos de un equipo de la segunda división, que seamos capaces de competir el año que viene para estar en esa selección de esas dos categorías de la segunda división, y por qué no plantearnos de que en el corto o medio plazo podamos estar en la primera división. Entonces, una parte muy importante, como decía, es contar con una estructura ya formada, con todas las categorías inferiores de las chicas, para que pudiéramos suministrar a un primer equipo competitivo, y no contar con un primer equipo así, sin más. Por lo tanto, creemos que opciones hay muchas, pero que creo que la mejor era absorber un equipo de la ciudad, que el sentimiento cordobesista esté dentro, y para ello, pues, que mejor que un equipo de nuestra ciudad. Yo animo a todos que esta iniciativa lo veíamos el año pasado, ya en televisión, yo creo que estamos en una línea, como decir, que tiene su propio hueco en el sector, en el mercado del fútbol profesional, ya se empieza a televisar, creo que vamos a, en no mucho tiempo, a tener capacidades reales de derechos televisivos a través del fútbol femenino. La Liga ya no está anunciando, y casi de forma como lo hace la Liga, pero que nos sugiere, pero ya nos está invitando a que hagamos lo que estamos haciendo hoy, que estemos presentes en el fútbol, porque yo creo que por parte de ellos, para darle más entidad a la Liga de Fútbol Femenino, pues, le interesa que las categorías femeninas de los equipos representados en el masculino, pues, evidentemente, pues, le dan mayor empaque. Así que, yo animo a que, sobre todo a las chicas, que se animen, que van a formar parte de un gran club, que lo estáis viendo, que vamos a hacer muchas cosas, que os vais a divertir, os vais a divertir por lo que vosotros hacéis, por lo que hacen los chicos, que os vais a divertir antes, pero que luchéis, que esos valores que yo intento trasladar al equipo de trabajo, de esfuerzo y de humildad, pues, sean los valores que nos lleven a hacernos grandes, que no os deis nunca por vencida, eso para nosotros es fundamental, y bienvenida, y que vaya a vestir la camiseta blanca y verde. Así que, muchas gracias. Ahora, creo que se va a proyectar un vídeo para que, bueno, que refleja un poco la importancia que desde nuestro punto de vista supone llegar a este acuerdo. ¡Gracias! 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 Bueno, buenos días a todos. Yo antes de… no le voy a hacer caso al presidente, una vez más, y antes de hablar de nuestro director deportivo, yo quería hacer como que nadie me escucha. Y yo quería decirle a mi presidente, a Jesús, que muchas gracias. Y se lo quiero decir porque yo creo que él ha apostado por esta apuesta femenina sin reserva, sin fisura y desde el primer día. Y yo quiero darle las gracias porque se lo planteamos desde el primer día y aquí estamos, una realidad en la que ha puesto todo de su parte, porque yo creo que le debemos agradecer a él que una cantera como la que tenemos y con unos equipos como los que teníamos en el Naranjo, no merecíamos que se los llevara el Arsenal ni ningún otro equipo, sino que esto debe ser patrimonio de Córdoba y para el Córdoba Club de Fútbol. Así que lo primero que yo quería era dar las gracias a Jesús y un aplauso. Dicho eso, me pide… yo creo que aquí hay otra del banco, hay dos patas, una que es Jesús y otra que es Francisco Avilés, conocido por todos como Peque. Nosotros hemos hecho un contrato de absorción de toda la sección femenina de la Asociación El Naranjo. La Asociación Deportiva El Naranjo va a seguir con una sección masculina y con lo que estime inconveniente. Y nosotros lo que hemos absorbido, una vez que se ha descendido, es la sección femenina completa con todos los equipos. Es decir, el equipo nacional, el equipo senior, los equipos alevín, infantil, etcétera, los siete equipos. Precisamente por eso, por contar con la cantera que decía, Peque es el impulsor de esa maravilla que tenemos en Córdoba. En el año 92 él ha estado en la Asociación Córdoba, en el año 65, un año magnífico, por cierto, se incorporó a jugar en el Córdoba Amateur. Del Córdoba Amateur pasó al equipo primero en la, creo que en la temporada 81-82, ¿no?, con Pepe Escalante. Y luego, bueno, después de un paréntesis de la mili, pues estuvo también en equipos de la provincia, en el Real Jaén, con Pepe Murcia. Y yo creo que luego ya tú encontraste la vocación rápida de enseñar, ¿no?, de enseñar a jugar al fútbol. Y además es una cosa tan complicada y entonces tan poco usual como era el fútbol femenino. Yo creo que detrás de todo esto, y también le quiero hacer un pequeño homenaje en nombre del Córdoba, a los padres, y digo padres porque sé que hay más padres que madres, aquí voy a ser un poco. Padres que lo que tenían eran niñas que querían jugar al fútbol en una época que las mujeres no jugaban al fútbol y no hacíamos muchas cosas. Y entonces esos padres, yo creo que como Pepe y como muchos de los que hay aquí, empezaron a crear esta iniciativa porque era la única forma de que sus niñas jugaran al fútbol. Bueno, pues de aquella iniciativa en el año 92, de una asociación deportiva de barrio de Córdoba del Naranjo, estamos donde estamos ahora mismo, en un equipo que juega en segunda división con una cantera que nos la quiere quitar o que nos la quería quitar el Arsenal, ya llega tarde, Presi, y con un potencial increíble de estas niñas que tenemos aquí. Entonces, yo creo que Pepe no merecía otra cosa que, evidentemente, que además nosotros lo ficháramos para seguir dentro e integrar la estructura del Córdoba para ser el director deportivo de toda esa sección femenina que ahora es el equipo Córdoba Club de Fútbol Femenino, con el equipo en segunda división y, evidentemente, con el resto de los equipos que jugarán en las distintas categorías y que será la cantera de la que se nutrirá. Entonces, solamente decirle que muchísimas gracias por el trabajo que ha hecho desde el año 92 al día de hoy para que nosotros hoy podamos recoger esos frutos y hacerlos para Córdoba y para el Córdoba Club de Fútbol. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias al presidente por lo fácil que nos lo ha hecho. Para nosotros, la importancia de que una persona se involucrara en este proyecto era fundamental. Desde primera hora, Jesús ha estado ahí, apuesta por el fútbol femenino, por la igualdad y, sobre todo, por los valores que nosotros representamos este equipo aquí en Córdoba. Palabras no tengo porque cuando yo he estado viendo el Córdoba en estos partidos, había las niñas, había muchas niñas que no están en el equipo, sino de padres que estaban viendo el Córdoba y decían, papá, ¿alguna vez podré yo jugar ahí? Y entonces me emociono porque es una persona que lo ha conseguido, ¿no? Ha conseguido el proyecto más importante del Fútbol Femenino en Córdoba. Pero no solo de un proyecto de estar aquí, sino un proyecto en el cual vayamos para arriba, ¿no? En cualquier día tener los dos equipos de la ciudad en primera división. Eso sería un sueño para las niñas, para los padres, para el club y, sobre todo, la emoción de sentir el escudo, ¿no? Sentir el escudo en cerca de 200 niñas que se pueden juntar, pues yo creo que eso es un proyecto… Porque si tenemos 100 y algo más todo lo que pueda venir, pues el presidente lo tiene durillo. También quiero hablar de Magdalena porque es una persona en el cual, no tengo palabras, ¿no? Desde primera hora ha estado ahí, estuvo allí en el Naranjo, tuvimos unas reuniones y siempre ha dicho, ve que no te preocupes, ¿no? Ha hecho un trabajo impresionante que en el cual no se puede valorar porque no es solo él llegar y decir, bueno, pues me traigo el equipo y tal, sino que hasta en contacto con Jesús, ha estado apoyando a las femeninas desde primera hora, me daba ánimo de que se podía hacer y yo creo que tiene una importancia dentro de lo que es el femenino importantísimo. Yo pienso que también sería de la cabeza visible del fútbol femenino, con perdón del presidente, que sería… Creo que sería la… porque sí es verdad que necesitamos una persona femenina que esté ahí, que sea el entanto de todas las niñas, ¿no? Y me gustaría, me gustaría, me encantaría, ¿no? Y un poco más, ¿no? Ha sido muy fácil, con Jesús ya me lo estaban comentando, pero… Es que me ha dejado asombrado. Vamos aquí, firmamos y ya hasta luego vendrán los demás, pero… Muy fácil, ¿no? Entonces, lo que sí quiero es, en nombre de todas las niñas, agradecerlos. No han podido venir más niñas porque… Por motivos de trabajo, laborales, colegios y tal, Pero sí, en el momento en que podamos hacer la presentación, pues nos quedaremos con la boca abierta. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Una cosa a recalcaros. Esto es simplemente un anuncio del acuerdo. En las próximas semanas habrá una presentación ya oficial de todos los equipos de las categorías del fútbol femenino. Y nada, que a todos los que para nosotros el fútbol representa muchas cosas, pues que con este anuncio, porque somos capaces de dotar, si cabe algo más de ilusión y de acoger a más representación dentro del cordobesismo, que es al sector femenino. Por lo tanto, a partir de hoy, con todo respecto a lo que habéis tenido hasta ahora, ese escudo de naranjo, por lo que quiero es que miréis el escudo del cordobacu de fútbol con la mayor de las ilusiones y que eso que pasa por la cabeza de Peque, que seguro que lo vamos a conseguir, algunas o muchas de vosotras os veáis en primera división femenina y que de esa forma esté bien representado el Córdoba por toda España. Así que mucha ilusión, no perdáis ilusión, nunca os dais por vencidas, luchar siempre por lo que creéis, pero sin olvidaros de luchar por el cordobacu de fútbol, que es lo más importante que está por encima de todo. Lo primero, la sesión femenina va a entrenar dentro de las mismas instalaciones del cordobacu de fútbol, bueno, en la ciudad deportiva. Por lo tanto, aquellas instalaciones seguirán dentro de la asociación deportiva naranjo, que se sigue manteniendo como entidad, pero en masculino. Por lo tanto, la sección femenina pasa íntegramente a formar parte del cordobacu de fútbol con todo lo que supone. O sea, van a entrenar, van a jugar dentro de las instalaciones del cordobacu de fútbol, van a utilizar todos los medios que utiliza el cordobacu de fútbol, los autobuses, sí, son el cordobacu de fútbol. O sea, ya se ha firmado y ya están absorbidos, por lo tanto, ya con todo el cariño del mundo ya son el cordobacu de fútbol. Oye, ya pensaremos cómo hacerlo, pero desde el punto de vista formal, pero la sesión femenina será dirigida y presidida de forma ejecutiva por Magdalena. Por lo tanto, ya veremos qué forma. ¿Lo acabas de proponer? Ahora mismo todo el mundo. No, pero es que no tienes otra. Entonces, bueno, pero habrá que ver el formulismo porque al ser parte del club, es el club, pero bueno, pero estará liderada y dirigida por Magdalena. Gracias.